Un listado, perdón, te interrumpo. No me dejes de discutir la economía, que ya está entregada, vamos. Hay un listado de economistas que pueden ser ministros. Sí, tengo algún nombre que está por afuera del listado para agregar también. ¿Lo tenés ahí? Sí. Melconian es el número uno. Alguno ya dijo que no. Bien. Melconian es el número uno, el candidato número uno al que él le dijo, pero vos tenés que venir solo y no con la Mediterránea atrás, y al otro día se separó de la mitad. Perdón, a los sommeliers de comentarios, ¿podemos seguir diciendo que Melconian fue el que estatizó la deuda privada y todo eso, o es hacer el juego a la derecha? No, no lo digas porque ahora va a... Ah, es hacer el juego a la derecha. Perfecto, fenómeno. Eso proscribió hace rato. Digamos que fue el ministro de Economía de Bullrich, es mucho más cercano. ¿Cuándo le empezamos a hacer el juego a la derecha si hacemos algunas observaciones? Porque hay muchos sommeliers que dicen, le están haciendo el juego a la derecha. Para mí convocar a un ministro de derecha es hacer el juego a la derecha, pero yo soy antiguo, perdón. ¿Vos sos antiguo? Ahora, hablando de estatización de deuda privada... Soy santista. Y ahora, cuando escuche los otros nombres, te vas a quedar más tranquilo. Hablando, te meto un paréntesis al paréntesis. Hablando de estatización de deuda privada, un grupo de empresarios se reunió con economistas de Macri, es decir, con economistas de Milley, sugiriendo que el Estado se haga cargo de la deuda de los importadores. Siempre las mismas ideas. Es buena esa, ¿eh? Son 40 mil millones de dólares. No lo necesitan quizás a Melconian para hacerlo, pero está ahí sobre la mesa. El segundo es Redrado. Redrado también pidió llegar al Estado con 100 personas. Así que esa se tachó. ¿Mirá? O sea, a Melconian se le dijo, podés entrar, podés entrar, pero sin la Mediterránea, y Melconian se separó de la Mediterránea. Hablando en serio, estamos hablando... Y quedó como un ministerio. Probablemente estemos hablando de un ministro fusible, ¿no? O sea, estemos hablando del ministro... Yo, si fuera, si me dijeran, ¿querés ser ministro de masa? Digo, sí, quiero ser el tercer ministro de masa. Claro. Porque estamos hablando... Quiero entrar en 2025. Estamos hablando de un ministro que va a tener que hacer el plan de estabilización, que en general es un plan... Cada uno elige las batallas que da. Digamos. Y que es un eufemismo, ¿no? Digamos. La tercera... En plan de ajuste, antipopular. La tercera, para el cupo femenino, es del Poyeto. También. A esa la habíamos mencionado, a Marina del Poyeto, la habíamos mencionado, creo, las primeras rondas de nombres que circularon... Hubo conversaciones de masa y del Poyeto... Sí. Cuando armó el equipo. Habilitada por Facundo Manes. Esas conversaciones. Así es. Tanto con del Poyeto como con Levi Geyati, que eran los dos asesores de Facundo Manes. Del Poyeto Manes. De... No, del Poyeto Manes. Cuarto, Rapetti. Rapetti, creo que socio de vos. Sí, puede ser. Que tiene una consultora... También asesor de Manes. Consultora que tenía su oficina en el mismo edificio de Avenida Libertador, donde están las oficinas históricas de masa. Claro. Eran vecinos, se usaban asesores. Después aparece Ileve Geyate, que es un... Es radical. Sí. Sí. ¿Sí? De la Ditella, ¿no? Me cae muy bien. Ah, no más. Bueno, yo te me cae muy bien. Pero sí. Pero es incubadora, digamos. Y último, el Metáforas. La Kunza. Ese la veo más difícil. un hombre que hay que reconocer que ya fue un ministro fusible. Sí, puede decir que te agarra la sartén con la mano. Y ya lo hizo. Lo hizo y sobrevivió, que no es poco en este país. Me parece que estamos dando por sabido algo que al público no le explicamos, que es el primer ministro del nuevo gobierno y bate en una situación muy complicada. Y entonces quizás a los seis meses se lo cambie. A ver, la experiencia histórica... Eso suele pasar. Vos tenés dos ejemplos. Hermán González, el ministro del Plan Bónex. Bueno, Hermán González se tiró arriba de la granada. Se lo comió la granada. Se lo comió la granada. Hermán González, Reme Leníkoff. Con aceitura. Mena le da la orden a Hermán González que haga un corralito. Plan Bónex. Lo hace, claro. Bueno, Reme Leníkoff. Son los dos ejemplos que se vienen usando ahora para aludir al próximo ministro de Economía. O es Hermán González o es Reme Leníkoff o una combinación de ambos. Reme también fue fusible, ¿eh? Sí, claro. Porque es el que amplía el corralito. Sí, sí, sí. Y termina siendo fusible. Le pregunté a un importantísimo economista peronista, gran consultor, si él estaba en la lista y me dice, no, me discriminan por peronista. Sí, claro. ¿Y qué iba a decir? Porque en un momento se habló, ¿no? De sus fuerzas, el Frente Renovador, quizás jugó con eso. Ahí no hay uno solo que se acerque. No hay forma de llegar a la entrada de dólares si no pones un monstruo de esto. Si vos tenés que esperar la cosecha gruesa, el ingreso de dólares del petróleo y del gas con alguien que genere confianza en los mercados como dicen ellos. Él dice que tiene un nombre, más no me diga que es Tetás. No, no es Martín Tetás. No es Martín Tetás. Me hace acordar un poco cuando en su momento se había anunciado la fórmula Guado Mansuri y había un grupo de gente que se quejaba de Mansur y que nosotros decíamos si supieran cuál es el plan B no se quejarían tanto. Bueno, acá corre un poco lo mismo. Estamos hablando de una persona que fue candidata a gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Esper? No. Antes. Dueño de una cadena de supermercados. Ah, es total, ¿no? Nacido en Colombia pero de nacionalidad. Esa es la parte que a mí más me preocupa. Todo es verosímil. Y que forma parte del equipo de Sergio Massa hoy en día. Estamos hablando con Francisco de Narváez. Sí, sí. Tiene vínculos históricos. Francisco de Narváez ¿Estás viviendo entre los dos? No, esa historia es muy interesante. Melconian recibe la promesa de Menem de ser el ministro de Economía de Menem pero el que financia la campaña de Menem con la promesa de que iba a ser ministro de Economía es de Narváez. Menem le había prometido el ministerio a los dos pero a uno le sacó guita. Sí. Bueno, lo que estamos viendo La verdad si fuera yo como primer ministro el tipo que llega ahí y no hay plata no hay reservas ¿no? Hay un 12% de inflación y todo este mambo fuera yo lo pongo a Melconian Putenme No, pero está bien Se agranda Se agranda en la universidad Sí, bueno porque es el tipo que son sus amigos los que están del otro lado Nadie tiene vocación de fusible Y en el segundo año pongo al tipo del desarrollo y qué sé yo También pensar por qué estas personas estarían dispuestas a agarrar Él va a tratar de quedarse Él tiene un plan Para quedarse Un plan Y su plan que nosotros lo hemos contado con pelos y señales en el destape web es más que un plan de estabilización Es un plan de gobierno Claro Bueno, él lloró por ese plan Puedo disentir Está bueno Y ese plan de gobierno yo digamos no te lo voto Vos no pondrías a Melconian listo Ya tenemos uno a uno El plan de gobierno de Melconian no me gusta ¿Puedo decir que no me gusta el plan de gobierno de Melconian? Dos a uno Me quedo solo Esto era lo que votaban a grabar ¿Qué querés? No, no, no Escuchame Vos dijiste que fusibles nadie quiere ser Los que están sentados a mi izquierda no aceptan a Melconian ¿Vos, Lanto? No, no, yo no lo acepto No personalicemos A mí me parece El tema es si estamos discutiendo el plan de gobierno de Melconian o estamos discutiendo el plan de gobierno de masa ejecutado Está en plan Salanto Está en plan Salanto Bueno, pero ¿y por qué? Porque ahora va a venir una pregunta peor que esta Ahí vamos, ahí vamos Entonces Casalichero No te vayas Lo veo que tal Yo le tengo mi apuesta de dos choris a que Melconian no va a ser Igual digo Sí, sí, sí Esa es una forma de esquivar la pregunta Yo estoy preguntando ¿Cuál sería el primer ministro que pondrías vos en el lugar si fueras masa? ¿Cuál sería el primer ministro que pondrías si fuera masa de esta lista que mencionamos recién? No, la que quieras ¿Hay grandes diferencias en esa lista? Pregunto Hay diferencias que vos digas Uh, la verdad que me siento mucho más Melconian tiene más de relación tiene más nombre que la Kunza de propuestas La Kunza está más para escribir poesía No, ahí Levi-Geyati y Melconian no son exactamente lo mismo aunque abrevan dentro del mismo marco de ideas digamos No, pero no son exactamente lo mismo porque Levi-Geyati es más de la tradición radical de Sommer por plantear un ejemplo Bueno, lo van a dejar contestar a Caballero Sí, por supuesto Primero primero quiero aclarar que depende el óvulo Antes de hablar quisiera decir las palabras El tema del cero no fusible cero no fusible depende de lo que haya en juego depende de lo que haya en juego esta gente me parece que piensa en otro nivel en otra frecuencia Yo, la verdad que ministro de economía para esta primera instancia yo te lo pongo a vudú te digo la verdad ¡Gracias! Él juega está pero la verdad ¿Era Melconian si me engañando? Ah, Melconian si me engañando No, no me escuché No, no me escuché Amado está proscripto Ese es uno de los temas ¿Viste? No puede Entonces capaz que va Melconian ¿Y quién lo decide? El presidente yo no me voy a meter con las cosas que decís el presidente Bueno Ahí en la... Yo, para no esquivarle perdón Este va a la Unesco No, porque yo quiero meter a alguien en el gobierno también ¿Sabés qué? Me acordé Me acordé Chacho Álvarez Chacho Álvarez ¿Te acuerdas de Chacho? Sí Chacho Álvarez Y le dijo ¡Uy, qué frío! Era la esperanza la esperanza blanca ¿no? del progresismo argentino que si yo te fuese haciendo campaña por este Domingo Felipe Cavallo para meter a Lantos a ver Lantos ¿Se juega Lantos? ¿Se juega Lantos? Roberto Lavaña Mirá ¿Y saben que no puede ser? Lavaña no... Si no es el cargo de esperador no te acepta Bueno No se lo ofrecería Bueno Esperá Expliquémoslo eso porque eso está pasando eso es cierto Es decir los tipos que más confianza generarían en los mercados son tan... No puedo decir la palabra que tengo que usar Tienen mucha autoestima Se quieren mucho a sí mismos Son personalistas Que no aceptan llegar ahí y ser uno más Y dicen ¡No! Yo voy con mi equipo Bueno Y además digamos la verdad hay antecedentes históricos en la Argentina que cuando vos pones un ministro de economía que digamos te puede jugar a la misma altura en términos de liderazgo Tiene futuro político Genera complicaciones Tiene futuro político Bueno Eso va a ser con el tema de la vocación de vocación de fusible Hay gente que se entrega Claro Pero hay gente pero no de estas características Ninguna de las personas que mencionó Roberto tiene vocación Todos tienen un proyecto de país y un proyecto de poder y un proyecto de negocios Ninguno de eso va ahí Y le dicen 6 meses y después moví de embajador a tal lado No Bueno No sé La Cusa que es el que menos caudal propio tiene para defender Claro Pero al mismo tiempo es el más representativo del espacio político La Cusa después te puede pedir la Biblioteca Nacional la Real Academia Es el que defaultió la deuda en pesos La Cusa Yo no creo que Maza vaya a poner a un tipo que ya defaultió la deuda en pesos como señal a los mercados en su primer acto político Disculpen que Por eso está sexto Claro Está sexto Está en zona de Seguro Empezás a tachar ¿Viste? Perdón Recordemos cuando Maza asume como Ministro de Economía que yo hice un editorial que lo adulé mucho ¿Te acordás? Dije que yo pensaba que iba a duplicar la inflación Este No consiguió ¿Quién? Número 2 Claro No consiguió Y el 2 está en línea con esta lista El Rubi tenía una lista como esta entre el Estado del Poyeto en esa lista y qué sé yo Los ofreció agarró los 6 y los 6 dijeron que no Entonces agarró Rubi En Argentina tenés dos problemas Primero el offer Cualquiera que acepta ahí sabe que se caga la vida Cualquier cosa que haga Si es indisciplinado Si se disciplina no tiene ningún problema Y segundo la fragilidad de la economía hoy Es una realidad Bueno pero Hasta que lleguen los dólares de la cosecha gruesa que llegan en mayo y junio hasta que lleguen los del petróleo hasta que lleguen los del gas Así que tiene 6 meses Muy difíciles Igual creo que más que el nombre del ministro de economía la pregunta y que solamente vamos a saber la respuesta el 10 de diciembre no creo que antes Es si Massa va a darle su propia impronta a esa gestión económica o la va a terciarizar Porque digo no nos olvidemos que Néstor asume con Lavagna que era radical Nielsen de secretario de finanzas que era liberal y redrado en el banco central ¿Y su impronta sería? ¿La impronta de Néstor? No, de Massa Ah, por eso digo que no la vamos a conocer hasta el día de siempre Claro, no Pero lo acabo de aclarar No, por eso está bien Es que por eso para mí poner un nombre tan fuerte o sea no va a poder ponerle el impronta o sí quizás está más alineado de lo que uno cree Por eso yo no creo que el nombre sea ¿Vos sabés que yo lo voy a ver a Nielsen el tipo asume y al otro día yo voy como periodista Me voy yendo a la UNESCO Yo Bancame que voy con un chico Lo voy a ver a Nielsen Lo voy a ver a Nielsen al otro día que asumió Nielsen Secretario de Finanzas de Néstor Kirchner Yo llego como periodista de Página 12 el tipo me atiende y me dice Vos diste una información incorrecta sobre mí Vos dijiste que yo soy de derecha Sí Yo no soy de derecha Yo soy de recontra derecha Bien El tipo con convicción Ese hombre fue el que negoció la deuda Y lo hizo bien Con la quita del 67% Y era más duro que la baña En algún momento dijeron que le iban a una medalla no sé si la dieron o no pero se la merecía Bueno pero esa estructura que Kirchner hereda la de la baña Nielsen y compañía regrado Esa es una estructura que Kirchner hereda Después de Pero vos decís hereda como si él ganó una elección podía haberlo cambiado No, no, no pero lo hereda digo decide heredarlo decide darle continuidad a ese equipo que estaba haciendo una tarea que después al final del camino o al final del día termina con el pago al fondo y la emancipación en el medio hay un episodio muy relevante incluso para Néstor Kirchner yo tengo una experiencia personal de la cobertura del no al alca en Mar del Plata y me consta la sorpresa que tenía Kirchner que no conocía esos ámbitos de poder no los conocía la verdad no había salido nunca al país no era un tipo que tenía rosa internacional Néstor Kirchner sí Cristina pero Néstor no y estaba sorprendido de la posibilidad política que se le habría en ese ámbito de hecho yo le escuché una frase yo le escuché una frase que es a la mierda acá se puede hacer política también y era en el momento en el que estaba pidiéndole no me acuerdo si a Chávez creo que fue a Chávez o a Fidel o a alguien que estirase un discurso mientras rosqueaban el no al alca a Chávez a Chávez yo estaba cubriendo ese episodio era una argentina huracanada estamos hablando de una argentina que estaba devastada no había autoridad política no había autoridad presidencial no había nada y había un grupo de tipos reunidos presidentes que iban supuestamente a hacerle un besamano a Bush yo fui a eso yo fui a cubrir un besamano a Bush no tenía ninguna expectativa de que ocurriese lo que finalmente ocurrió se empuja desde el pie eso y Néstor Kirchner ahí se da cuenta perdón termino con esta anécdota Néstor Kirchner ahí se da cuenta que podía hacer política en ámbitos internacionales favorecerse de esa política porque ahí nace el vínculo con Venezuela que le permite financiarse cuando no tenía financiamiento cosa muy denostada muy estigmatizada ese financiamiento pero gracias a ese financiamiento de Venezuela y gracias a que Néstor Kirchner se sube a la ola que estaba encabezando Chávez porque no fue al revés no fue al revés Chávez vino a a patear el tablero y Néstor y Néstor se sube a esa ola y después por supuesto la protagoniza pero Néstor descubre su impronta en un argentino huracanada no es la situación de masa por eso yo hago esa intención y de la región fundamentalmente me vas a hacer llorar todo lo que contaste no bueno pero digo empezamos a describir la región y terminamos ahí es que la región es muy relevante para un proyecto de poder de un país como la Argentina esa no es la lectura que hizo Cristina cuando lo elige a masa que es otro momento claro pero el tema es que hoy a ver ayer lo hablábamos en relación con el tema de la convertibilidad cuando Cavallo impone la convertibilidad no estamos eligiendo entre a ver a la elección fue de tres candidatos extrema derecha derecha y centro derecha en todo caso estamos eligiendo la centro derecha si terminó sido ¿Querés votar a Breckman? Mirá Murano ¿Querés votar a Breckman? Perdió Breckman Yo le tengo mucho miedo al fin de las ideas que vuelva a esa ola del consenso que en realidad ¿Quién habló del fin de las ideas? No, no esa idea de las categorías clásicas de izquierda y derecha ya no sirven No, no, no yo no dije eso No, te estoy imputando a vos Tengo miedo La categoría clásica de izquierda y derecha en la Argentina no sirven desde por lo menos desde 40 años Bueno, estuvimos hace 20 años Para mí Cristina fue una dirigente de izquierda o es una dirigente de izquierda Hoy hablás con militantes del peronismo del kirchnerismo y te dicen no hay que frenar a la derecha salí acá Para mí explican lo que pasa que vos tenés que mostrar un espectro que se corrió todo para un lugar y dejó todo un espacio donde directamente no se hace casi no se juega la política y todo se juega de centro-derecha en adelante pero existe el espectro porque si no es como que dejamos de tener no podemos comparar ¿Néstor era de izquierda? Yo creo que Néstor tuvo ¿Néstor era de izquierda? No, bueno Son categorías para ubicar en la escena determinados políticos con sus políticas nada más la izquierda es Miriam Breckman Pero ¿cuál es el consenso? Yo me considero un peronista de izquierda Pero para eso también existe el concepto de centro-izquierda desde el lado distribucionista Claro Listo Ahora también hay peronismo a derecha ¿O no? Sí, claro Bueno, listo quieren menos la distribución y les gusta más el orden Claro Yo creo que es correcto eso que vos diagnosticás en cuanto a la a la gradación y a la degradación Son tres son tres ofertas que tienen un color muy parecido en algunas cuestiones Ahora vos tenés una centro-derecha así como Alfonsín aceptó alguna vez competir electoralmente contra el peronismo y no usar a los militares ¿No? Con su golpe Vos tenés una centro-derecha que es capaz de sentarse con elementos de movimiento obrero elementos del feminismo elementos No te digo que es un progresismo digamos decir la masa progresista es ofenderlo ¿Ah? Pero me da la impresión de que es una centro-derecha que permite el diálogo ¿Sí? Y que le asigna al Estado un rol que los otros no Claro Digo los otros tienen un rol represivo Este le asigna un rol de distribución por lo menos de desarrollo la distribución está Bueno pero pongámoslo más todavía Sí Estamos en una situación defensiva Total Hoy por hoy Totalmente Ahora si vos no haces ese diagnóstico podés generarte una ilusión que claramente Cristina la viene bien de hace tiempo y por eso hace esas elecciones ¿Y qué pasó en otros países de América Latina? Podría haber tomado otra ¿Qué hizo Lula? Lula dijo No, no, yo quiero estar adentro Después te nombro un vicepresidente de Derecho un presidente del Banco del Estado de Derecha Sí, pero yo estoy Un ministro de Economía de Derecha pero yo estoy Cristina eligió no estar ¿No? No son las más formaciones Pero las decisiones son las mismas No, pero la formación política de Lula no es la misma que la de Cristina Bueno, por eso habrá tomado otra decisión No, Lula es más que el PT Lula es más que el PT Y Lula estuvo dos años preso Y tuvo dos años preso Y tuvo cuatro años Bolsonaro Y Cristina acepta que el peronismo es más grande que el kirchnerismo Bueno, ahí hay un punto Yo creo que el kirchnerismo voy a decir algo porque creo que no me están puteando tanto así que Te estás equivocando Prepararse para grabar Algo mal estarás haciendo Yo creo que hay dos problemas mucho más serios en el presente para quienes suscribimos ideas izquierda en mi caso de izquierda nacional digamos ¿Qué es que hemos perdido en la política? En este tiempo Se ha corrido el debate Cuatro años de posibilismo hicieron que hoy naturalicemos circunstancias que en otro momento hubiésemos discutido Por ejemplo que hay que convocar a sectores del estabilismo para que administren la economía Y nos parece razonable ¿Por qué? porque la economía está mal y bueno La frase histórica de Néstor Kirchner que voy a poner a Flaco Kunke en el Banco Central No Flaco Kunke en el Banco Central No Ahí pones a un técnico Ahora el tema es que el Banco Central no te determina la política económica de un país Es una herramienta y cuando el que Pero y vos pensás que la baña no es de centro derecha también La baña viene de este chip Sí, sí yo creo que por eso hemos naturalizado hemos naturalizado al perder la política hemos naturalizado determinadas cosas que es lo que a mí me provocan temor que es esto de el fin de las discusiones de ideas el consenso hegemónico de que hay cosas que hay que hacer Pará, vamos a aclarar algo Massa va a asumir y todas las medidas derechas que tome van a ser discutidas por lo menos por mí ustedes hagan lo que quieran Digo, eso no quiere decir que yo no comprenda que hay un peligro tan grande del otro lado Sin duda Pero es que estamos cuarenta minutos Yo sinceramente no me imagino que Massa le vaya a sacar los remedios a los jubilados que vaya a bajar las jubilaciones que saque la asignación universal por hijo que termine con la educación pública Si no se lo permitimos Si no se lo permitimos Bueno, pero uno hay que, como decía Mau Hay un conflicto principal que yo tengo que priorizar El conflicto principal es que el presidente no sea mi ley Una vez que se va a usar eso decir, bueno A ver Yo creo que a Massa hay que hacerle saber que tiene votos prestados de gente que no confía en sus políticas porque no las conocemos Bueno Simple Y él tiene que saberlo Yo creo que acá dentro Yo creo que acá dentro incluso en esta mesa hay gente como yo que va a votar a Massa porque son dos opciones Entonces voy a votar Contra mi ley Y hay gente que no que tiene un optimismo que yo respeto respecto a lo que va a ser Massa Para mí la incógnita no es mi ley Para mí la incógnita es Massa Yo mi ley sé lo que va a ser Yo sé lo que va a ser mi ley Te lo está diciendo La incógnita es como podía haberlo sido Néstor Digamos la verdad en 2003 La gran incógnita ¿No es cierto? Fue Bueno Entonces Y vos lo sabes Alberto también Digo para poner un ejemplo de que salió bien y uno que salió mal Para que después También El acompañamiento de Cristina uno creía que le daba cierta Sí que lo podía Cierto enmarcamiento Estábamos equivocados Esto es un experimento raro porque Cristina lo nombra candidato Eso es raro A partir de lo que decías vos yo creo que lo que se renunció es que la expectativa es al menos mantener el status quo en algunas cosas Y no Pero eso hacen los generales cuando van perdiendo una guerra Hacen un coso así y se quedan y se fortalecen hasta que tienen la posibilidad de contraatacar Pero perdón ¿Qué guerra se está disputando? Podés contraatacar Perfecto Te tomo la metáfora ¿Qué guerra se está disputando? El avance de las corporaciones sobre los estados de nación Eso es lo que va a disputar Maza Si lo va a hacer o no Si es por sus características históricas No Por las características históricas No Ahora yo no estuve estos cuatro años al lado de Maza La que estuvo fue Cristina y Máximo Los que te dicen No, mirá Cristina tomó la decisión Yo creo que no se está discutiendo el avance de las corporaciones Yo creo que se está discutiendo la destrucción del Estado Bueno Por el otro lado Que empiecen a gobernar eso directamente Por eso digo si es un status quo de mantenemos al menos lo que tenemos pienso educación O sea todos reconocen que hay problemas en la educación pública Bueno hoy estamos discutiendo entre mantener la educación pública que tenemos o destruirla Por eso me parece que más que No se está No se está discutiendo la distribución de la riqueza ni de ninguno de los dos lados realmente Lo que estamos discutiendo es Estado más o menos como tenemos ahora o no Estado Entonces los nombres son importantes Perdón Yo no quiero A ver Creo que la discusión es otra de nuevo Creo que la discusión es si vamos a tener una economía basada en la especulación o una economía basada en la creación de puestos de trabajo Después vemos si mejores, peores mejor pagados peor pagados con más valor adquisitivo menos valor adquisitivo pero están los puestos de trabajo ¿Cuál fue la gran diferencia? Perdón ¿Qué menosprecias el poder de compra a los salarios como un tema relevante? Déjame No lo menosprecio para nada Estamos hablando de una etapa defensiva en eso estamos todos de acuerdo Pero creo que la gran diferencia entre el macrismo y el gobierno de Alberto de todas las que hubo que no fueron pocas es la cantidad de empresas que cerraron la cantidad de empresas que abrieron la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron y la cantidad de puestos de trabajo que se ganaron Lo que más modificó la vida de los argentinos esos cuatro años y estos cuatro años fue eso Para mí el gobierno de Alberto fue mejor que el de Macri Fue mucho mejor que el de Macri en ese aspecto Y eso también y estamos discutiendo sin modificación legal Pero, a ver seamos buenos entre nosotros muchachos El 6% de empleo está basado en empleo precario El 6% de desempleo Son números que están cimentados en precarización laboral Y entonces sería mejor Precarización previsional Mejor blanquear esa situación y los que no tienen un laburo formal se fueran de hambre Pero perdón si está blanqueada de hecho No, no A ver Yo no quiero blanquear Al revés Yo quiero disputarlo Lo que yo no veo en el menú actual es convicción dirigencial para disputarlo Ahora me propongo ser el pájaro carpintero que machaca en la cabeza todos los días diciendo miren muchachos a mí esto no me gusta Nada más No estoy proponiendo ni siquiera no voy a armar un partido político Nada Simplemente voy a decir Bueno, podríamos armar un partido político Me parece que esa disputa se puede dar más efectivamente si no hacemos un trazo grueso que termine igualando cosas que no son iguales Yo no los igualo Yo digo que objetivamente lo que pasó es que vos tuviste un fenómeno O sea, vas a votar a masa ¿no? Por supuesto Yo ya lo dije acá Ya estaba en duda Ya estaba en duda Ayer Ayer